Contame cómo te tuteas con la guita, loco. No, sí, la verdad que yo ayudo mucho a mi familia. Siempre trato de darle lo mejor a ellos. Y nada, también trato de cuidar lo mío. Obvio que ahorro todas esas cosas. Escuchame, ¿y te pudiste comprar techo ya? ¿Ya llegaste a tu casa, a tu departamento o todavía no pudiste? No, estoy en eso, estoy en eso. Igual también estoy queriendo regalarle la casa a mi vieja. Mirá qué lindo ese gesto. Que para mí eso es lo más importante. ¿A tu mamá? ¿Cómo se llama tu mamá? Mónica. ¿Y te gustaría primero regalarle una casa a tu vieja antes que tener un techo vos, perrito? Sí, obvio, porque mi mamá para mí es mi todo. Ella se merece todo. Ella se bancó muchas cosas conmigo, con mis hermanos. La verdad que a mí ella es un orgullo. Ella sabe todo lo que yo la amo, todo lo que hago.